por la persecución que teníamos, el maltrato que había en cuanto a las trabajadoras sexuales. Y bueno, empezamos a organizar y bueno, a partir de ese momento hasta ahora no hemos parado y nos viene costando muchísimo las cosas. Venimos remando con dos escarballientes en chocolate y cada vez que... Me acuerdo la primera vez que cuando nos empezamos a juntar, cuando salió la historia en el diario, que fue las trabas se unen, justamente por el estigamiento que veníamos realizando, lo venía realizando y veníamos siendo perseguidos. Nace la asociación, empezamos a trabajar para la perseguida jurídica, en el cual nos llevó un buen tiempo, escuchamos un montón de barbaridades en ese momento y como la asociación necesitaba... Muchas de las chicas presentamos proyectos de microemprendimiento a través de la asociación en el cual después de cuatro años nos dan la respuesta que no era viable, no era confiable y no era remitual desde la provincia. Bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando y bueno, la realidad hoy es que se nos sigue acallando, se nos sigue marginando, si bien la provincia de Río Negro es una de las provincias que tiene muy leyes avanzadas, pero en lo concreto no hay nada, seguimos excluidas, se sigue hablando de y por nosotras, con nosotros ex, y bueno, nada, venimos laburando y venimos trabajando y articulando con otras compañeras de distintas localidades de la provincia de Río Negro, con la ciudad de Viedma, con la ciudad de Bariloche, localidades de Intermedia, Villa Regina, Chuele, y bueno, venimos laburando a pulmón, las reuniones las realizamos para poder contactar a la demás compañera, es gracias al gordo, porque no tenemos fondo, así que dedito, mochilita, y ahí va a ver la compañera para ver lo que está pasando, y bueno, ahora se ha empeorado a partir del mes de enero de este año, con el cambio de gobierno empezaron las persecuciones, los hostigamientos, entre ellos también tenemos dos muertes, dos travesticidios, en Fiskemenuco, no, uno, perdón, un ataque muy agresivo a una compañera, en el cual todo esto se generó también porque la policía empezó a excluirla de la zona céntrica, había un espacio sobre la ruta, en el cual hay un gran supermercado y hay una calle, donde se realiza la que está La Manzana, en el cual, bueno, ahí las compañeras realizaban, atendían a los clientes porque era justamente el lugar más seguro, porque tenía salida y entrada, entonces como había compañeras de un lado y otro, podían vigilarse. Bueno, en un tiempo hasta ahora empezaron los hostigamientos, y las chicas tienen que ir a atender a los clientes, en este caso a un kilómetro, que es un lugar muy peligroso, y bueno, ahí fue justamente donde pasó este ataque a Brigitte, que sin mediar palabra, esta persona sacó un arma de grueso calibre, le pegó un balazo, que ella le entra por ahí, bajo el brazo de dicho, y le toca el pulmón. A la semana nomás de este ataque, aparece muerta Abela Inostrosa, con un balazo en la cabeza, tirado sobre un desagüe, y todo esto, lo que iba pasando en este momento, era justamente de que criminalizaba a nuestra compañera, era obligada, la iban a investigar dentro de la terapia, dentro del lugar que se encontraba. Bueno, empezamos a hacer una marcha, y bueno, empezamos a mover, y bueno, la causa está ahí, porque justamente nosotros no contamos con recursos, hemos solicitado el apoyo de algunos abogados, y no hemos tenido respuesta, y se levantan muchísimo, lo más loco que siempre nosotros vamos a dar charlas, somos muy amplios en el laburo, hacemos laburo en red, dentro de lo que es la localidad y la provincia, y todo el mundo estaba comprometido, tan comprometido hasta que hasta el día de hoy no se nos ha presentado ni un solo abogado. Así que bueno, empezaron los hostigamientos, y bueno, realizamos la marcha, que fue bastante convocante, y bueno, en el cual todavía no tenemos novedad, eso se nos puede caer, esas causas se nos pueden caer justamente, porque la compañera ha quedado en un estado psicológico muy grave, y nos contenemos entre nosotras, y bueno, y nos troza también, la matan, todavía no hay ninguna novedad del caso, y nada. Más o menos como para que se den cuenta ustedes lo que venimos haciendo, y realizando el trabajo, y en red, y bueno, ahora estamos con un poquito de esperanza, porque por ahí nos caemos, porque cuando vas, y te presentás, o empezás a presentar algún proyecto, o un pedido para poder continuar laburando, ni hablar, porque primero, cuando lees la sigla, lo digo esto, porque nosotras fuimos a provincia, a la capital, de Río Negro, fuimos justamente, porque nosotras necesitamos un espacio para realizar las actividades, nos presentamos en provincia, y cuando dijeron, ¿qué es ATEX? hoy estamos fusionando dentro de una oficina de derechos humanos, de la agregación de derechos humanos, de la localidad de Fiskemenuco, yo prefiero decir Fiskemenuco, otro que no se emporroca, en el cual, venimos laburando, y no podíamos articular con la misma oficina de derechos humanos, es una locura, y resulta que hace poco no acabamos de enterar, llegamos a la oficina, a laburar como siempre, y que nos argumentan, dice, ustedes van a compartir, tenemos una oficina que es de 3x3, dice, ustedes tienen, hicieron una reunión, dice, le tenemos que informar algo, a partir de la semana que viene, o un mes, van a empezar a compartir la oficina con las personas de trata, ¿sí bien? Sí, me dice, vino la orden de provincia, dice, de que las chicas de trata, tienen que compartir la oficina con ustedes, bueno, hasta el día de hoy, estamos viendo, a ver, queremos entender, porque no tenemos información concreta, y cuando salimos, a reclamar esto, listo, somos las complicadas, somos las conflictivas, y bueno, ¿qué se puede esperar? son trabajadoras, son trabas, ¿viste? como es esto, como el ambiente, y todo, bueno, y empezaron ahí, la obstaculización, tal al punto de que, vuelvo a repetir, han pagado a gente, para que vaya a hablar de, y por nosotros, siendo que,